y listo muy buenas cristian qué tal saludos cómo estás hola qué tal un saludo espera que te ponga por aquí en pantalla ahora sí que tal amiguetes cómo vamos a pasar el fin de semana bien bien bastante bien la verdad y aparte con la victoria de españa pues contento hombre claro bueno y además mira vamos a decir una cosa yo no estaba muy enganchado pero no tengo que decir que ha dejado buenas sensaciones la gente está como diciendo yo pues mira parece que se ha presentado de otra manera no sí yo creo que al final luis de la fuente ha conseguido que el equipo cambie un poco el estilo no porque la verdad es que lo que estamos viendo era tiquitaca absurdo no se vio el partido contra marruecos pues fue aburridísimo y oye pues esta selección está enganchando quieras que no ganamos la nation's league y ahora pues mira a una buena croacia consiguen ganar 3-0 yo creo que de los mejores partidos de la euro hasta ahora yo creo que mejor habrá sido alemania pero y ahí ahí estamos no y viendo el partido de inglaterra hombre de momento mi pole se va confirmando yo puse primero alemania luego francia y luego puse a españa antes que inglaterra porque sabemos que inglaterra suele hacer algún pinchazo si yo yo inglaterra sinceramente no no es una selección que yo ahora mismo vea honesta tampoco sigo muchas las elecciones pero que no no me suena a mí que te dan un proyecto y dirás hostia esto tiene muy buena pinta pero bueno oye cristian vamos con el tema con el tema polideportivo porque hay el tema de zonja o bueno no sé cómo le dice zonia o gesonia o como sea de zonja mario zonja bueno se ha dado mucho que hablar el fin de semana vale pero finalmente en un principio parece que se queda y esto parece que ha sido magia de florentino como de costumbre para evitar un caso fijo al revés sí era estaba siendo un no es un culebrón que nadie se lo esperaba porque él termina de ganar la liga y habla de quedarse el madrid es que habla él directamente no diciendo que espera quedarse que quiere darle a los aficionados todo el cariño que han demostrado que cuando de él se hablaba mierda no sé qué que lo dijo él mismo no sé lo que confiaron fue el ramadrid claro parecía que él estaba enamorado y que se iba a quedar y de repente el siguiente pum acuerdo con el barça y luego y luego desmentido del barça que que lo dijo la agencia efe no sé qué o sea ha sido una locura y al final parece que que se queda no las informaciones que salen al parecer es que este acuerdo lo habría hecho antes de de esta final y que bueno pues lo firmaría no sé si estaría molesto mejor con el madrid o o es veía más su futuro y hay dos cosas una él empieza a verse mejor en el madrid o que tiene más minutos o que es un proyecto ganador que le interesa más y por otro lado el barça tenía un acuerdo con panzer que el estadounidense que claro para ellos es mejor o es un proyecto más interesante y claro ellos están hablando por un lado por sonja el otro lado por panter en cuando llega el acuerdo con parte dice claro pues a este ya no nos interesa claro pero el acuerdo estaba no por eso los desmentidos y demás claro ahora seguramente sonja parece que sí como dice ha sido magia florentino pero le ha salido el tío por la culata de sonja porque porque como ha tenido ese negocio por la espalda con el barça ahora le ha dicho florentino que si aquí a renovar va a ser con el mismo salario nada de su vida ni nada florentino florentino no da puntadas sin hilo no por lo que veo no no o sea al final oye tú has querido irte de del madrid yo creo que con un poco de malas artes yo creo que esto deja un poquito retratado al jugador oye pues ahora si te quieres quedar porque el barça ahora te va a adicionar te ha pegado la batada como se suele decir pues te vas a quedar pero con el mismo salario aquí no hay subidas o sea que ya eso eso de alguna manera la gente le tiene que hacer ver por qué florentino es tan buen gestor porque dice aprovecha que se le han querido clavar por la espalda pareciera así pues espérate que ahora lo vamos a hacer de otra manera y esa otra manera va a venir y va a beneficiar evidentemente al real madrid mucho más que lo hubiera hecho de otra manera pues entonces ya pues entonces ya fíjate si estamos enamorados de florentino imaginaos imaginaos ahora yo creo que lo ha hecho perfecto luego además me comentabas bueno de todas formas en el barça en el barça también se ha tenido que quedar con la cara de calzoncillo como diciendo pero si lo teníamos hecho como puede ser que luego ellos lo hayan negado para quedar bien también es posible pero vamos que seguro que se han quedado como diciendo hostia me cago les hubiera encantado quitárnoslo eh hombre está claro era un poco devolvernos el caso fijo es cierto que en baloncesto hay más idas y venidas entre madrid barça pero el nivel que tenía sonja no era el de suento tomis que tomis cuando se cambió al barça era de un madrid que no ganaba nada no que lo dijo vengo al barça a ganar títulos y dejo de ganarlos no y en madrid me sale a ganar pero bueno era entre copias entendible decir voy a ir a un proyecto que está más al alza que en este este pero este caso era te voy a robar a una de tus estrellas en un equipo que aún no está funcionando porque el barça baloncesto no está funcionando y mira se han quedado con un palo de narices y espérate espérate lo de panter porque como les diga que no o al final no sé fraue ahí va a ser un golpe doble efectivamente ahí se lo van a llevar pero bien oye que me comentabas también que querías destacar unas palabras de don sick sí bueno para empezar para la gente imagino que ya lo sabrá no que dallas ganó el cuarto partido 3 a 1 casi 40 puntos de diferencia a boston o sea una barbaridad también yo creo que boston ese partido lo tiró un poco no en cuestión de no nos vamos a esforzar demasiado porque tenemos una ventaja notable y si podemos llevarlo a boston ganar el anillo con nuestra afición es como más especial no es la sensación que me dio sobre todo el último cuarto con ya muchos suplentes dejándose ir me parece a mí pero así dallas hizo un gran partido dos y que estuvo estelar y pues bueno eso para destacar y es que ha hablado del gran madrid porque obviamente él que es un cantero del madrid y siempre muestra todo su madridismo pues claro siempre le pregunta no había dicho don sick el real madrid está en su propia liga está en lo más alto de europa y lo dice después de que hayamos perdido la final de la euroliga no pero que demuestra el enorme nivel que tiene el real madrid realmente en baloncesto porque es cierto que al final el fútbol lo paga todo mucho pero en el baloncesto es que el madrid sigue siendo el rey también o sea es una locura que con dos secciones solamente que tiene madrid bueno hemos elegido al fútbol femenino hace muy poquito yo digo dos históricas por cierto un fútbol femenino que el juvenil le ganó al barça por primera vez en la historia al barça femenino lo cual es una buena señal un buen paso si no hay el fútbol femenino irá creciendo y vamos incorporando nuevos talentos hacer una cultura ganadora y demás pero decía que con dos secciones solamente en ese ranking famoso de equipos con más títulos a nivel global de todos los deportes en madrid va noveno que son con dos secciones está pelando con con equipos que tiene cinco o seis o veinte con el tsk hemos puesto en la locura por ejemplo sí o sea bueno y el barça por ejemplo es uno de ellos también de los que está con varias secciones que por lo menos le permiten a la porta levantar lo que viene siendo champions porque si fuera del fútbol no iba a levantar nada pero bueno vamos a ver oye me comentabas también para terminar ya con el tema del baloncesto ricky rubio rumbo al juventud sí porque hay que recordar que aunque ricky rubio a base de la nba en españa se hace más conocido en el barça le empezó en el juventud y parece que va a hacer el cambio inverso en su momento fue juventud al barça ahora va a ir del barça al juventud un ricky rubio que bueno pues está de capa caída obviamente son los últimos pasos de su carrera y parece que va a terminar en el club que le dio la fama no o sea que al final va a hacer ese last dance como cuando hablamos de modri no que igual si va al al dínamo o cosas de estas ricky rubio sí que lo va a cumplir y seguramente irá hasta hasta el juventud que bueno espero que haya lo mejor posible porque es un grandísimo jugador y que oye es verdad que tras la lesión se va de la nba del barça ha tenido ahí un poquito de altibajos verdad si altibajos más bajos no que es lo es lo más bajos que altos si es verdad es un chaval que cayó fíjate en un tema de salud mental si no recuerdo mal no se ha quedado mucho su carrera pero es un tema de salud mental y que y que prometía mucho cuando fue a la nba la verdad es que todo el mundo estaba con ricky rubio que que flipaba pero fíjate qué cosas no que al final terminan cayendo en este tipo de espiral que yo supongo que sí tiene que ser bastante jodida y que no remontan y da igual que tengan 107 mil millones los mejores asesores que al final no salen y al final fíjate la carrera de ricky rubio yo creo que no llegó a despuntar como la de la de pau gasol precisamente un poco por esto si al final ricky rubio él lo dijo no y expuso esos problemas que había tenido a nivel pues eso de salud mental que está muy bien que lo diga no hay que lo señal y que la gente vea que afecta no porque obviamente tú tienes una cuenta de twitter de 20 seguidores y demás y pones eres malísimo no sé qué no sé cuánto muchas veces pensamos que ellos no lo leen verdad claro que no hay importancia que está en su burbuja pero hay algunos que sí que lo leen le gusta estar activos hoy empiezan a ver eso que lo diga un tonto pues a todo el mundo nos insulta que lo diga un cualquiera pero cuando ya es una cantidad de gente grande que es lo que le pasa a los futbolistas y a los jugadores de cualquier deporte te termina afectando no mentalmente y al final por lo menos ricky rubio lo reconoció lo trató es cierto como dices que no te lleva a despuntar a lo pau gasol aunque yo creo que tenía talento para hacerlo pero es que hay muchos futbolistas que también lo sufren y yo por eso en su momento lo decía que está muy bien que la prensa española sacó esas palabras de ricky rubio lo señaló mucho han hecho mucha campaña a favor de la salud mental pero ellos por ejemplo hice una campaña contra gareth bale demencial que si es si no se toma así a cachondeo y demás una persona que a mejor mentalmente no sea muy fuerte es capaz de quitarse la vida es que no no le destroza le destroza totalmente de acuerdo pero bueno es una locura chico ese es estar a favor de la prensa o estar en contra oye tienes una última de aston martin me comentas por aquí sí porque han salido unas palabras que pueden ser un bombazo nos ha caído un poquito con la intriga aunque hay algunas teorías y es que decía aston martin a partir de del comunicado decía pronto tendremos que comunicar algo sobre lance stroll que para que no lo sepa es el el hijo del dueño vamos a ver qué es lo que comunican yo creo que al final esto será que que lo van a renovar y que va a ser en el equipo no pero bueno le ha querido dar ese aire de misterio con con stroll hay que recordar que ya hablamos un poquito de ello no con ese palazo que le dieron desde fuera que a lo mejor no quería entrenar mucho y demás pero oye parece que aston martin va a darle esa confianza a este a este chico es muy muy jovencito y bueno vamos a ver qué tal que por cierto también que esto lo que no te lo no te lo había puesto en en moto gp para terminar que han reducido la edad mínima para poder participar en en el gran premio porque antes de 18 años mayoría de edad ahora va a ser 17 con lo cual van a entrar algunos chavales jóvenes que estaban despuntando en moto 2 o moto 3 ahora van a tener la oportunidad de llegar un poquito antes bueno oye y ya para para terminar ahora si volvemos al fútbol quiero saber tu opinión de un tema que está generando mucha controversia por aquí en el chat del tema de mbappé de sus declaraciones de lo que dijo ayer que estarás al tanto y bueno pues aquí hemos comentado un poco a nivel de si debe o no debe meterse no hablábamos tanto de la opción política de mbappé o la que ha dejado entender lo que sea tanto como el hecho de representar al real madrid o a la selección francesa y meterse en temas o fregados políticos a ti que te parece con el tema de que de la opinión política por lo que dicen no hay que meterse porque oye si está de mi lado a mí lo voy a ver muy bien si está del lado contrario lo voy a ver muy mal pero eso al final es un poco hipócrita no porque si tú quieres que hable de una forma hablar de la otra yo creo que mbappé está bien que se moje en temas políticos sociales y demás creo que muchos más deportistas deberían hacerlo pero yo creo que lo hacen un mal contexto porque cuando se sienta en la rueda de prensa es como capitán de francia y como jugador de la selección francesa que la hace fuera como ciudadano libre como particular es su opinión es él es la marca kilian mbappé y ya está pero si estás representando a francia oye que aquí uno estará o no estará de acuerdo pero tú ves los resultados de las elecciones europeas y lo cierto es que por toda francia arrasó le pen no y por eso macrón ha solicitado esas elecciones entonces representar a francia y animar a la gente a votar en contra ese partido que está teniendo tanta aceptación pues no me parece lógico tú puedes tener tu opinión la dices como particular perfecto pero si estás representando a francia y eres el capitán de francia no tienes que meterte porque es cierto que turán también se mojó no y también está del lado de mbappé pero claro imaginemos que dentro de ese estuario hay un uno de ellos que sí que va a votar a marile pen o está en esa cuerda ideológica claro el que está hablando representando te está diciéndote que no pero tú estás pensando que sí entonces es un poco un conflicto yo creo que si eres capitán de la selección es para hablar de la selección estamos aquí para jugar nos vemos bien nos vemos fuertes tal tal hablas de la eurocopete de tu selección y esos temas fuera del fútbol si mejor tú crees que florentino le leerá la cartilla al respecto hombre yo creo que sí no porque aparte el real madrid es una afición súper heterogénea no que hemos visto que hay de todos los bandos de todos los partidos de todos los lados claro si tú sales con estas palabras mucha gente se va a molestar igual que te van a lavar muchos otros tantos te van a molestar entonces para qué te vas a meter en estos embrollos cuando tú estás en el ramadrid lo estás ganando todo tú céntrate en jugar en ganar lo máximo posible y lo dicho si luego haces una entrevista fuera del fútbol sin la caseta de madrid o la de francia con tu camiseta de no sé de gucci o lo que sea que él es uno de sus imágenes pues bueno es algo particular pero como jugador de madrid como jugador de francia como capitán yo creo que no tienes que meterte en ningún tema sea de un lado o de otro ya quizás sea 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 extralimitado bueno vamos a ver qué pasa en cualquier caso agradecemos tu opinión cristian muchas gracias por traernos el polideportivo y bueno ya en breve cuando despedimos a cristian vamos a dar la bienvenida a roberto morales así que un saludito cristian nos seguimos viendo chao chao un saludo abrazos a todos